El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó este miércoles una iniciativa para cancelar la reforma educativa impulsada por su predecesor Enrique Peña Nieto y sustituirla por una nueva que garantice la educación gratuita en todos los niveles y que irá acompañada de un pacto con los maestros. Para evitar actos de corrupción en el magisterio como la venta de plazas docentes, el titular de la Secretaría de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, aseguró que cualquier denuncia será investigada y los culpables sancionados. Además, se comunicó la puesta en marcha de un plan denominado, pues curiosamente, Cero en Conducta, con el cual, a partir de un call center, buscarán atender a las denuncias que se hagan por la mala praxis.